En esta presentación echaremos un vistazo al valor presente de una sola suma utilizando meses como período, en lugar de años como período. Esta va a ser nuestra información. En la parte superior tenemos el número de períodos, que esta vez serán 5. Sin embargo, en términos de meses en lugar de años como esos 5 períodos, tenemos la cantidad de 10.000 tenemos la tasa de 12% pocas formas en que podemos hacer este tipo de problemas. Uno con la fórmula, otro con las tablas, otro con Excel. Vamos a echar un vistazo a Excel y a las tablas. Aquí. Verás la tabla de la derecha. Vemos la tasa. En la parte superior, vemos los períodos a la izquierda, ninguno de ellos muestra qué tipo de período. En otras palabras, ¿estamos hablando de años? ¿Estamos hablando de mes? ¿De qué estamos hablando? Bueno, siempre y cuando usemos el mismo elemento tanto para la tasa como para el período, deberíamos estar bien. Queremos usar meses. Y por lo tanto los períodos son los que son. Van a ser 3 meses. A continuación, tenemos que cambiar las tarifas para que coincidan con los meses. Eso significa que vamos a tomar el 12% y dividirlo entre 12 para obtener la tasa mensual. Y recuerde, siempre que vea una tarifa, por lo general, a menos que se indique lo contrario, significa una tarifa anual. Ese es el valor predeterminado del que hablamos, y eso nos va a dar, por lo general, a nuestras tarifas ese tipo de aspecto, tipos de tarifas razonables. Si hablamos de una tarifa mensual, obtenemos tarifas muy pequeñas. Empezamos a obtener tasas decimales y todo eso. Por lo tanto, normalmente optamos por una tasa anual. Si queremos saber la tarifa mensual, entonces tenemos que dividirla por 12. También hay que tener en cuenta que no vemos esto muy a menudo en los problemas de los libros, porque si se les obliga a usar las tablas, entonces no quieren que tengamos algo que vaya a ser desigual, porque entonces es que no podemos usar las tablas. Por lo tanto, en la práctica, esto sucede con más frecuencia. Sobresalir. No importa, tenemos un porcentaje desigual. Está bien. Así que ten en cuenta que en un problema de libro, por eso no se ve tanto, aunque puede haber en la práctica que necesitemos tener periodos que van a ser inferiores a un año. Así que vamos a tomar el 12 dividido por 12. Eso nos da 1%. 1% es el porcentaje, 3 o estamos en qué, 5 son los periodos. Y eso nos va a dar este .9515, así que tendremos nuestros 10.000 como la cantidad, multiplicando eso por el .9515, eso nos da el valor presente 9515. Ahora también podemos hacer esto en Excel, por supuesto. Excel, si tenemos nuestra función de valor presente, la misma función de valor presente, la única diferencia ahora es que tomaremos la tasa, que va a estar en B4, ese 12%, y luego dividiremos eso por 12 el número de meses en un año, y eso nos dará el .1, o 1% entonces en el número de periodos, eso va a ser B2, que son 5 periodos. Eso nos dará los 5 y luego el monto del pago es 0, porque no estamos hablando de una anualidad. Vamos a hablar de que estamos presentes en valor en una sola suma, por lo que el pago es 0. Y luego el valor futuro, B3. Así que estamos en B3, que es el valor futuro, los 10.000 que nos dará nuestro resultado. Aquí, se muestra en negativo. Ni siquiera es tan bueno. Está bien. Está en un Excel negativo. Luego lo redondearemos a lo que decidamos redondear, en este caso, un número entero, 9515. Ahora también podemos escribirlo, por supuesto, dentro de Excel, en este formato, es igual a negativo. Y pongo un negativo delante de la B para voltear el signo y convertirlo en un número resultante. Y eso nos dará la tasa. Así que la tasa es B4, y B4 y luego dividiremos eso por 12, el número de puntos, la coma, el siguiente número de periodos, B2, entonces dentro de B2, 5 puntos, coma. Y luego tendremos el pago, que es 0. Aquí no hay pago. Y luego la coma, y finalmente tenemos en B3, va a ser el valor futuro. Por lo tanto, queremos tomar el valor futuro como una suma, que es el valor futuro, en lugar de los pagos que usaríamos en la anualidad. Así que...